Nailéa Norvín nació en la Ciudad de México en 1970. Es hija de la actriz Eva Norvín. Su carrera comenzó en 1982 en la telenovela Chispita con Lucerito. Siguió con Guadalupe con Eduardo Yañez, Quinceañera con Talía y Pobre Juventud, con Chayanne, entre otras. Filmó más de 10 películas entre actuación y doblaje como Atlantis de Disney, La Otra Familia, después de Lucía y Kronik, entre otras. Participó en 18 obras de teatro, 22 telenovelas y varios programas cómicos. Se casó con Fernando González Parra y tiene dos hijas, Tessa y Nailéa. Nailéa Norvín hoy tiene 54 años de edad. Nailéa Norvín.